Te invitamos a participar del sorteo mundial con un bolso payo con sus cuatro cajas, con accesorios, anzuelos, señuelos duros, ranas y además gomas, una botella para hidratación y algunos artículos más que estamos viendo, como pinza, boga grip, linterna minero, balanza, un par de guantes, una remera patriota de payo. Todos estos artículos para un solo ganador. Seguí las bases y participá de este excelente sorteo.